Hola, ¿qué tal? El día de hoy les presento un material para trabajar las tablas de multiplicar. Para realizar este juego, vamos a necesitar los siguientes materiales. Hojas de colores, plumones, dados y tapitas. Vamos a escribir en la hoja el número de la tabla que queremos repasar y en el resto de la hoja vamos a poner los resultados de la tabla. Y con ayuda de dados, puedes utilizar dados gigantes o igual también dados pequeños, vamos a iniciar el juego. Y consiste en lanzar el dado, dos por seis, doce. Y el niño con ayuda de estas tapas o igual puedes utilizar fichas, tiene que buscar el resultado y ponerlo encima. Sería doce y aquí está uno. Vuelve el niño a lanzar el dado, dos por uno, dos. Y así lo tiene que hacer. De igual manera puedes utilizar dos dados para poder utilizar las tablas que son más del seis. Dos por siete, dos por ocho, dos por nueve, dos por diez. Aquí están otros dos diseños de otras plantillas que puedes utilizar, ya sea con estrellas o sin utilizar nada, para que sea súper rápido de elaborar. Escríbeme en los comentarios si te gustaría que elaborara un material parecido a este, pero para que lo puedas imprimir y lo puedas descargar totalmente gratis desde mi sitio web materialeducativo.mk.com. Suscríbete a este canal, es totalmente gratis. Presiona el botón rojo que aparece ahí abajo y formarás parte de esta comunidad. Este material lo puedes trabajar con niños a partir de segundo de primaria y entre las ventajas que ofrece el implementarlo es que los niños pueden aprenderse las tablas de una forma significativa y también de forma divertida, además de que desarrolla la concentración y la discriminación visual. Otra de las ventajas es que los niños pueden practicar el conteo de los puntos y también pueden manipular objetos con diferentes texturas, ya que puedes implementar dados pequeños, medianos o grandes y tapas de diferentes texturas. Es un material súper sencillo de elaborar, pero muy práctico para los pequeños. Te voy a dejar en la parte de aquí de arriba una lista de reproducción con otras actividades para trabajar las tablas de multiplicar a los niños de primaria. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Te invito a suscribirte a este canal, te invito también a visitar mi sitio web materialeducativo.mk.com. Ahí te espero con otras ideas y actividades para trabajar con los niños, tanto de preescolar como de primaria. Y nos vemos en el siguiente video.